Pónganse frente al monitor para guardar la ecuación a ellos. Hable cualquiera de ellos dos, de los mics. Estoy hablando por el número 4. Aparece el micrófono número 4. A ver, a ver, sí. Hablando al micrófono número 4. Esperando sonido. En el micrófono número 4, sí. Esperando sonido. Estoy frente al monitor. Estoy frente al monitor aquí. Hablando en el micrófono número 4. 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. Sí, cómo no. A ver si por lo menos tengo que estar en esta parte. ¿Me voy para otro monitor? Sí. Aquí estoy en el otro monitor. Se fue la luz, se apagó el micrófono. A ver si podemos seguir hablando. El micrófono número 4. 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 Sí, estoy hablando. Demos un segundo. Demos un segundito. Son las 636. Ya no tenemos que ir para poder estar aquí un poquito. Ya se vayan. No, a ellos. Oh, a ellos. Pósfera. La vida cuando tenga que rolar. Sí. Pósfera. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Qué podemos decir a todo esto? ¿Se puede postrar otra vez si puede? Señor. Se puede postrar como lo hizo hace poco. Claro, lo voy a hacer. ¿Qué podemos decir a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién tome a nosotros? No esté cualizado. Lo tengo limpio. Ahora lo voy a cualizar otra vez. Voy a postrar frecuencias aquí. ¿Cómo no nos dará? Porque el mundo da mente todas las cosas. Ahora voy a buscar. ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Lo hago como algo? ¿Qué es lo que nos da? Dios es el que justifica. Chillo, chillo, chillo. Sigue, sigue hablando, no se preocupe. Sigue hablando, no se preocupe. No se preocupe, sigue hablando. Claro, no se preocupe. Lo está probando. Si usted quiere probar. Venga, ponte hace un caca y yo le pongo el chillo. Véle. Y yo escucho el chillo hasta los días. Bueno, bueno, bueno. Estamos acá, estamos acá. Me pones vos como que es la nariz. Estamos en resolver esta situación. Sigue hablando. Sigo hablando. Ok, voy a tener esto que decir algo más. Señora, me estaba acabando los discursos. Me estaba acabando las palabras. No creo. Pero no hay fuerza, no hay fuerza. ¿Cómo se escucha ese monitor? ¿Limpio? ¿Este monitor? ¿Lo escuchas limpio? Sí, se escucha limpio. Perfecto. Y nada por el estilo. Él está limpio. Pero, como le digo, este lado suena más fuerte. ¿Crees que hay que desconectar? Esos paréntesis están conectados los de abajo. Sí, estamos acá. Una música que hay que desconectar. Sí, sí. Y es que yo desconecté una para que no se dañara la otra. No sé si tú lo conectaste o a alguien. Es el de abajo. Es que el rolo me la dio el año pasado. Pues yo la llevé y estaba mal. Entonces, si aquí ya se dañó. Claro, porque aquí ya estaba apagada. No estaba conectada con la corriente. Sí, sí, sí. ¿Todo está bien ya? ¿No tengo que seguir hablando acá? No, ahí está bien ya. Hay que desconectar el de abajo. Ahora voy a guardar la ecualización del monitor. El parlante de abajo hay que desconectarlo. Para que quede balanceado. Balanceado. Sí, sería bueno. Y la escalera que traigo el día. Sí, entonces ahora voy a hacer lo mismo con la ecualización del monitor. ¿Está guardado ya? Ahora lo voy a guardar. Apresto View. Le voy a la librería. Y ahora voy a guardar el monitor. Y luego voy a poner el nombre monitor. Lo voy a guardar en el 51. Sí, porque el 50 es Aurelio. No, puedes poner cualquier nombre. Pero yo para que vayan escogiendo ustedes. Lo ponen en el... O sea, que me guardaron mi voz ahí. Sí, ya se guardaron. Donde se mueva. No, 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 no. Ok. Entonces... Entonces... Ya, monitor voy a poner. ¿Por qué hago esto yo? Porque si el monitor se te va, me entendés, o pasa algo, ya está ecualizado todo, entonces ya para ti es más fácil. Para regresar, está que lo regresa como un reset. Exactamente, monitor ya está salvado, confirmado. Ahora voy a mandarle la misma frecuencia a aquel monitor. ¿Vale? ¿Vale al del GIN? No sé si va a estar a la misma altura, pero lo voy a mandar a la música. Ponga la música. ¿De la música? Sí, de las que tú quieras. Vamos a ver entonces, te apaga los bajos. Y él está en este canal. Bueno, menele, vamos a mandarle. ¿Ves a qué me dice aquel monitor de él? Voy a mandarle una ecualización del que dice aquel. Tal vez aquel tiene menos volumen, va a sonar más bajo, te seguro, me imagino. Con aquel que está sonando en la batería. ¿Cuál es? ¿Qué está sonando? Bueno, ahora, te acuerdas de la librería, ¿no? Aprendo cuatro, ecualización, activo. Voy aquí a la librería y busco monitor. Ahora voy a enviar el sonido este. Escucha música en los dos lados ahora, ¿verdad? Escucha música en los dos lados. Dime si hay una diferencia entre la música. Entre ese y ese, si hay diferencia. Si suenan diferentes. Prueba a qué lado. Es porque acá está teniendo dos para adelante. ¿Suena lo mismo? O sea, el mismo tono. Sí. Lo mismo. Guay. ¿Ves? Hice la misma ecualización de aquel a este. O sea, los dos están ecualizados en los mismos. ¿A los bajos? Es más fácil, no, la bocina le quita los bajos. Ok. Porque cuando tú activas los bajos, tiene bastante bajos la casa. Ok. Lo que hay que hacer es que bajan un poquito. No, la música es que tú le bajas los bajos de aquí. Pero claro, los meis no adictos. Ahora los meis. Monitores. Son los bajos de la casa ahorita. Aquí tú los bajos. Monitores los tres esos. Y el otro monitor. Puedo darle más al monitor también. Son lo que la gente quiera. Y el de afuera. Lo bajos. Entonces lo que dice ahorita yo prácticamente es salvarla a usted. Que esté guardada. Ya sabemos que el problema se va a ir siempre porque la frecuencia que yo te enseñé. La frecuencia del micrófono. Puede estar, como te digo, puede estar activado los cuatro. Tal vez de los 18 canales que yo tengo, tal vez no todos están activados directamente. Pues yo le digo yo que hay gente que hace guerra de tic tac o eso y compran antenas profesionales para hacer como transmisiones. Esa gente se te mete. Y aquí los dos mics son de gigahertz. Esos dos que con los cargadores no hay que usarlos. Hemos visto que aquí en la prueba no hemos visto dificultades. Brother, ¿qué son de atrás? Oh, Christian. Christian, mira. No hay que usarlos porque son de gigahertz. Eso a causa más interesante. Todos nosotros tenemos que estar aquí en breve. Yo sé, él me... Transformado en otra gente, no en ropa de trabajo. No en ropa de trabajo, ¿verdad? O sea, creo que por lo menos en mi caso no me puedo quedar y sé que los demás también. Ahora, yo no soy...